El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprú. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cédric Iván Escalante Sauri. El titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jorge Nuño Lara. El director ejecutivo de Impulsora del Desarrollo del Empleo en América Latina, Alejandro Abumrat González. El secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Estado de Oaxaca, Javier Lascano Vargas. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales, representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Escucharemos el mensaje del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado. Señor presidente, agradecerle ese gran compromiso y ese gran cariño que le tiene a esta tierra oaxaqueña. Esta autopista lleva ya más de 10 años de abandono y es un anhelo de todos los oaxaqueños, pero no solamente de los oaxaqueños, porque hay algo que no se ha dicho aquí. Cuando se termina esta autopista será la primera vez en la era moderna de México que estemos conectados a través de una autopista desde Tuxtla hasta el centro del país, que es el Distrito Federal. Esta autopista no solamente significa esta oportunidad de tener la conectividad que tanto requiere el Istmo Oaxaqueño, que está llamado a ser el centro logístico más importante de América, sino que también significa la conectividad desde Chiapas, pasando por Oaxaca hasta el Distrito Federal. Porque el único tramo de autopista que faltaba o falta es el de Mitla-Teguantepec, es decir, la conexión del Istmo a la ciudad de Oaxaca. Y eso nos ilusiona, nos ilusiona porque significará un cambio de fondo a la vida de los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Y estamos viendo los avances de manera fundamental para cambiar la realidad de Oaxaca. Su presencia, señor presidente, hace que este proyecto sea realidad. Yo quiero agradecerle a nombre del pueblo de Oaxaca y, como decía el subsecretario Cédric, estamos listos para que en 36 meses, o seguramente antes, vamos a hacer todo para que sea antes, podamos inaugurar esta autopista de la mano del hombre que hizo que pasáramos de las palabras a las acciones, los cambios de fondo para el sur de México y, por supuesto, de Oaxaca. ¡Que viva Oaxaca! Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriú. Con su permiso, señor presidente, muy buenas tardes a todos, señor gobernador de Estado de Oaxaca, estimados amigos, miembros del gobierno federal y del gobierno del Estado de Oaxaca. Pues como en todos los momentos como este, es muy grato estar presente, ser testigo presencial de la realización de una meta, del cumplimiento de un objetivo. Y este momento vuelve a plantear la venturosa decisión del presidente de la República de establecer como prioridades fundamentales la conservación de las redes de infraestructura logística del país y la terminación de las obras que han estado inconclusas por muchos motivos, haya sido la que haya sido la administración que las ha iniciado. Se ha dicho aquí que lleva 10 años esta obra tratando de realizarse y no ha sido posible. Esto será posible y se terminará en 36 meses. Pero como aquí ha explicado el señor subsecretario, cada vez que hay una acción como esta, estamos incorporando un trecho más del camino para comunicar a los mexicanos. En pocos meses más, en cinco o seis meses, avanzaremos otros 10 kilómetros de esta carretera cruzando zonas muy complicadas con otros cuatro o cinco viaductos y podremos en ese momento ya comunicar a toda la zona mije del Estado de Oaxaca y hacer y llevar el beneficio a toda la zona correspondiente de este Estado tan extraordinario y tan maravilloso. Esto es pues el objetivo del Presidente de la República. Nos ha dicho claramente, hagamos lo necesario para comunicar, para recuperar una enorme cantidad de recursos que han sido invertidos y que están inactivos como ha sido parte de esta carretera y no utilicemos los recursos para obras ostentosas que ratifiquen o que señalen a un régimen. Vamos a hacer obras que apoyen la logística de comunicación de los mexicanos, que los mexicanos puedan comunicarse cada vez más y mejor entre ellos y con el mundo. Es muy grato estar aquí. Agradezco al señor Presidente de la República la confianza que ha dado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al señor Gobernador del Estado que nos ha apoyado muchísimo, a los compañeros de la Secretaría de Hacienda que han ayudado a mover el elefante reumático al que se refiere el Presidente de la República para que las cosas caminen más derechas y también mi reconocimiento a la empresa constructora que ha cumplido en tiempo y forma y en calidad lo que se comprometió hace casi un poco más de un año el ingeniero Slim con el señor Presidente y los trabajadores de la empresa con el señor Presidente hace poco tiempo y en los cuatro meses que se comprometieron terminan este puente tan importante. Muchas gracias a todos y muchas felicitaciones al pueblo de Oaxaca que con cada paso de estos hacemos más camino y nos comunicamos mejor. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, decidimos supervisar esta obra porque tenemos que continuar trabajando a pesar de la amenaza del coronavirus. Creo que haríamos mal si nos apanicamos, si nos detenemos y no hacemos nada. Tenemos un plan para enfrentar la epidemia que tiene etapas y no podemos adelantar vísperas porque si son etapas y en vez de aplicar medidas vinculadas a la primera etapa nos brincamos hasta la tercera etapa entonces nos vamos a desgastar nos afecta económicamente como país nos afecta socialmente y nos afecta también en lo personal tenemos que por eso guardar la calma y esperar estar atentos de la información de los médicos de los científicos de los especialistas no caer en la trampa de la especulación de la especulación de los rumores de los que siembran miedo los que se dedican al amarillismo tenemos que actuar con responsabilidad por eso como gobierno tenemos que seguir trabajando cuidando cuidando que no haya grandes concentraciones pero podemos hacer esto por recomendación de los encargados de conducir el plan para enfrentar el coronavirus por eso estamos aquí pues los trabajadores los técnicos algunas autoridades locales el gobernador de Oaxaca el secretario de comunicaciones y transportes el subsecretario el responsable de los proyectos de inversión en la secretaría de Hacienda Adelfo Regino representantes representantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas pues los que tenemos que ver con esta obra y es muy satisfactorio constatar que se va avanzando porque vine en junio del año pasado y hace poco también regresé a visitar comunidades de la región Mije y pasé por aquí ese puente que está en construcción que nos mostró el ingeniero Cedri lo conozco porque ahí está el desvío para ir a las comunidades Mijes que visité recientemente me da mucho gusto que se avanzó se terminó este puente este viaducto hicimos el compromiso con la empresa ideal y cumplieron y era muy importante terminar este puente en esta zona que se hundió por las características del suelo y por el temblor y ya con esta estructura va a resistir y comunica 17 kilómetros hacia adelante y así vamos a seguir avanzando hasta terminar la supercarretera ahora que caminamos el puente nos decía el ingeniero Cedri que en efecto calcula que se concluya esta importante obra en 36 meses yo espero que podamos hacerlo antes de tiempo no quiero despertar celos y sentimientos pero los constructores del ejército están haciendo el aeropuerto de la ciudad de México el aeropuerto Felipe Ángeles que es el aeropuerto más grande que se está construyendo en el continente americano están trabajando día y noche y van a terminar el 21 de marzo del 22 en 24 en 24 meses si sacamos la cuenta 36 meses sería el 21 de marzo del 23 en una de esas hasta se acorta el tiempo y inauguramos al mismo tiempo que se inician las operaciones del aeropuerto de la ciudad de México esta supercarretera y se puede hacer si nos seguimos aplicando como se hizo en este puente en meses desde luego que hizo una obra magna compleja no son tlayudas o tamalitos de chipilín pero se puede cuando hay voluntad cuando hay la decisión cuando se tiene a los trabajadores a los técnicos con experiencia comprometidos con el desarrollo de México cuando se tienen empresas como ideal y nosotros trabajamos de manera coordinada hacienda es muy importante para que no falten los recursos para agilizar el papeleo porque hay que estar empujando el elefante reumático mañoso hay que empujar el elefante para que camine esto hay que hacerlo todos los días es impresionante como se pierde tiempo en los trámites aún tratándose del mismo gobierno quiere hacer uno una obra y hay que esperar para comenzarla mínimo seis meses teniendo el presupuesto teniendo la decisión tomada los proyectos porque hay que pedir permisos a distintas instancias tienen que aprobar distintas dependencias entonces si agilizamos todos esos trámites si Hacienda sigue ayudándonos como lo está haciendo si el gobernador de Oaxaca está pendiente como ha estado para que no se detenga la obra si los funcionarios de más alto nivel de la Secretaría de Comunicaciones están trabajando como lo hacen si la constructora se sigue aplicando con más maquinaria con más equipo con más personal con más trabajadores si trabajamos más podemos acortar el tiempo por eso ese sería un desafío avanzar desde luego debemos determinar porque si no imagínense sería como un acto de traición de traición nos dirían los conservadores son lo mismo son iguales y no sé a ustedes pero a mí me enoja mucho eso el que me digan que somos iguales no nosotros venimos de un movimiento que luchó mucho tiempo años por la transformación del país y tenemos tres principios que nos guían no mentir no robar y no traicionar al pueblo no llegamos para ocupar cargos llegamos para transformar a México entonces vamos a terminar esta supercarretera me canso ganso me dio mucho gusto estar con ustedes voy a seguir supervisando la obra soy andariego no me hallo en la ciudad de México en el Palacio Nacional tengo que estar allá de lunes a viernes pero los fines de semana voy a seguir recorriendo el país para que junto con ustedes empujemos el elefante y que camine y lo más importante que transformemos a Oaxaca y que transformemos a México muchas gracias a todas y a todos ustedes solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para entonar las notas de nuestro himno nacional mexicano oaxaca ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.